¿Qué es el proyecto Telepoc? El proyecto Telepoc nace como un proyecto europeo, multicéntrico, en donde dentro de la comunidad gallega tuvimos la oportunidad de participar en el Hospital de La Coruña. Básicamente lo que pretende es impactar contra el gran problema que supone la hospitalización asociada al Epoc y sobre todo el alto reingreso que asocia esta patología. En ese sentido, lo que se quería era, en un grupo de pacientes que eran dados de alta tras una exacerbación de la Epoc, monitorizarlo de una manera muy protocolizada una vez que eran dados de alta. De esta manera, había un primer periodo en donde una vez los pacientes iban para su domicilio, se llevaban una tablet, se llevaban un pulso oxímetro y durante esas primeras semanas, 10 días, los pacientes registraban sus constantes vitales todos los días y además una enfermera centralizada contactaba con ellos y les hacía una valoración por consulta a través de una videoconferencia. Se pasó de una incertidumbre inicial de, pues, solemos tratar con gente mayor, con comorbilidades, etc., que a priori uno supone que igual no son capaces de gestionar adecuadamente estas herramientas tecnológicas, como fue una satisfacción tremenda, como la gente iba acoplando estas tecnologías, como contaban con la ayuda de sus familiares, de sus nietos, que están absolutamente metidos en temas de tecnología e impactó de una manera positiva porque fueron capaces de engancharse estas nuevas tecnologías y, de hecho, los resultados son para tener en cuenta y para tener en perspectiva de que este proyecto continúe en el tiempo.